hola hola gente para los que no me conocen mi nombre es guillermo soma en este momento estoy en madrid viviendo ahí así que me habían pedido un vídeo de sobre euro innova que es una facultad o una no sé si facultad un lugar donde puedes hacer cursos online así que me han pedido que les pase la info como cuánto me han salido si ha tenido buenas referencias sinceramente yo como siempre digo soy un simple estudiante o sea yo doy mi opinión algunos pueden tener alguna mala experiencia mala opinión sobre euro innova yo hasta ahora tuve es todas muy buenas no no tengo nada que quejarme he hecho ahora estoy haciendo un quinto curso y bueno empecé el año pasado en el 2020 con este máster máster en gestión y tratamiento de aguas y suelos y residuos un máster que me salió hasta el creo que es el más caro que hice con duración de un año 800 horas este máster me llegó recién ahora en madrid me vino con la postilla de la haya así que este es el que más me ha salido más caro me ha salido es uno de los máster que que también más tiempo me ha llevado me ha mandado material a tratar el otro curso me ha mandado el certificado a postillado así que fue uno de los que más me tardó después este también que formaba parte del máster que era tratamiento de aguas residuales que estaba dentro del máster así que este es otro que he recibido después el año pasado empecé con la parte de viticultura empecé con un curso básico creo que me salió 20 euros este no me han mandado el material lo puedes entrar a la plataforma que sé que es muy fácil y sencilla de manejar este es un curso básico de enología lo terminé me mandaban el curso después dije bueno voy a hacer una tecnicatura hice una tecnicatura de tecnología así que acá está esta me salió más más carito un poco más cara 200 euros creo que me salió también me han mandado cuadernillo una mochila y todo lo que sea para imprimirlo puedes imprimir desde la plataforma si quieres si no no lo hagas me mandaban el titulito así que gente y este fue el último que dice uno que nada que verá para que ustedes vean que es un curso online de bolsa ahí ustedes se dan cuenta que esta plataforma tiene cursos desde medicina biología bioquímica e informática o sea tiene de todo para todos los gustos y para todos los gustos y para todos los temas así que yo he recibido los cuatro cursos que hice no he tenido ningún problema se rinden autos de evaluación cada vez que terminas un una unidad y nada ahora le voy a mostrar cómo es la plataforma así que voy a parar un ratito el vídeo y le voy a hacer y bueno chicos acá seguimos bueno le seguía como le estaba contando todas las acciones las acciones formativas que las tomé ya dicen finalizadas eso está muy bueno todo el material tú lo tienes a disposición en cualquier momento o sea yo los cursos que ya los hice puedo volver a bajarlo por volver a abrirlos ya tengo toda la info acá y ahora estoy haciendo este el manipulador de alimentos y alergenos qué bueno acá más o menos me muestra qué es lo que estoy estudiando en la unidad 1 tengo el progreso tengo puedo imprimir puedo estudiar desde acá y cada vez que termino una unidad hay un proceso de auto evaluación acá de que son cinco preguntas múltiples choice cada unidad tiene eso bueno este curso me salió 50 euros tiene dos actividades prácticas y un examen final gente yo no he tenido problemas con este con este portal con esta plataforma de euro innova sinceramente te dice te dice cómo son las formas de pago si querés pagar en cuotas o no yo lo que recomiendo es que paguen con tarjeta de crédito que hagan en cuotas le cobra al dólar oficial y le cobra en cuotas he pagado también por paypal dos veces y el plata y otro curso el máster creo que lo pagué por algunas cuotas lo pague por mercado pago o por pago fácil pero me da como argentina tiene muchas restricciones me cobrado me han cobrado muchos impuestos entonces lo que más te conviene yo creo que es pagar con tarjeta de crédito ahora yo ya cada vez que entro a la plataforma ya tengo los cinco cursos los cuatro que ya hice más el que estoy haciendo ahora y nada para mí me encanta como es la plataforma cómo llegan los cursos cómo llegan los títulos los cuatro primeros títulos los recibí en en argentina estando en formosa y el último el máster lo recibí acá en madrilla así que no he tenido ningún problema en recibir los títulos las certificaciones y ahora vamos a empezar a buscar laburo vamos a ver si podemos conseguir laburo de lo mío que lo mío es la bioquímica por si no saben yo soy bioquímico recibido en argentina ahora estoy en madrid y este portal esta plataforma a mí me encantó así que yo se las recomiendo se las recomendé siempre a los chicos del grupo de whatsapp de bioquímicos por emigrar y ni bien termino esta voy a seguir haciendo algún otro curso seguramente algún posgrado alguna alguna algún otro curso más eso es lo que tiene tienen diversidad de temas diversidad de diversidad de posgrado máster cursos cursitos de todo así que chicos yo se los recomiendo y y nada una vez que recibí todos los papeles todo en regla vos notificas que das por finalizado el curso rendí el final y te dan el certificado al poco tiempo a mí me ha llegado desde España hasta formosa tranquilamente el certificado no lo podía creer así que euro innova portal euro innova pueden entrar y ver la acción formativa pueden entrar y ver también todos los temas que tienen para elegir y nada chicos tienen para elegir precio créditos de duración lo que ustedes quieran así que yo no he tenido problemas con euro innova así que gente denle like si les gustó voy a seguir subiendo cosas sobre sobre estas plataformas sobre euro innova sobre muchas otras cosas más y que hasta el próximo vídeo chau 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 chau